Como una forma de apoyar a los productores mexicanos, la segunda fiesta artesanal de café, chocolate y más, edición Tamales, ofrece a los visitantes productos naturales de alta calidad. Esta es la segunda edición de la fiesta artesanal de café, chocolate y más. La primera fue en noviembre, pero en esta ocasión le añadimos un plus, que es la edición Tamales, por aquello de la Candelaria, que fue apenas ayer. Y bueno, estamos aquí en Casa Fusión, en la calle de Londres 37, Colonia Juárez. Son principalmente productores mexicanos. De hecho, los que llegan a vender cosas de otros países son personas que ya radican aquí y utilizan materias primas de nuestro país. Entonces estamos apoyando principalmente a los expositores mexicanos. Vienen de Oaxaca, vienen de Guerrero, vienen de muchísimos estados de la república a exponer sus productos. Es una fiesta muy interesante porque reunimos cerca de 80 expositores que tienen productos como café, chocolate, tamales, por la edición de los tamales, tamales de todo tipo. Tenemos tamales saludables, tamales veganos, hay tamales de Oreo, por ejemplo, tamales oaxaqueños con mole hecho en Oaxaca. Hay diferentes tipos de miel, tenemos comida vegana, tenemos incluso una expositora que está vendiendo comida venezolana. Entonces encontrarán muchísimas opciones aquí. Organizada por Basar Manía, la fiesta artesanal de café, chocolate y más presentará sus próximas ediciones en junio y noviembre de este año. Se van muy contentos. La realidad es que están encontrando productos de primera calidad y a precios muy justos. No es lo mismo que vayas, por ejemplo, a un supermercado y compres un chocolate, que no son su... chocolate son sucedaños, ¿no? Es pura grasa vegetal. Aquí vienes a encontrar productos de primera calidad, cosas deliciosas, diferentes propuestas. Vienes a encontrar cosas raras porque, por ejemplo, hay chocolates con chile, hay chocolates con mezcal. Encuentras propuestas muy extrañas. Entonces a la gente le encanta porque esto no lo encuentras en cualquier lugar. Pues los invitamos, que vengan a probar, que vengan a conocer a los expositores. Entonces, ahorita que estamos pasando tantos problemas con el vecino de arriba, pues que vengan a apoyar a los expositores mexicanos, ¿no? Consuman local, consuman cosas hechas en nuestro país, a precios justos y pues los esperamos. Aquí vamos a estar, aquí los vemos todo el fin de semana. Viernes a domingo y cerramos a las 8 de la noche, sábado de 12 a 8 y domingo de 11 a 7. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Ana Karen Alvarado y Raúl Monroy. Notimex.